No te cases con un músico Es un soñador efímero No te cases con un músico Es marihuana y alcohólico No te cases con un músico Es un malandrín prolífero No te cases con un músico Es un muerto de hambre incrópido No te cases con un músico Siempre habla con voz apócrifa No te cases con un músico Es un pelagatos hipócrita Él es un loco misógino Es un padrote cínico Es un pirujo promiscuo Y es un pito loco impúdico No, no No te cases con un músico No te cases con un músico No te cases, no, no, no No te cases con un músico Es enamorado y sádico No te cases con un músico Tu destino será trágico Tu destino será trágico No te cases con un músico No te cases con un músico Él es un perraco y sátiro Él es un loco misógino Es un padrote y cínico Es un pirujo promiscuo Y es un pito loco impúdico No, no No te cases con un músico No te cases con un músico No te cases, no, no, no No te cases con un músico